Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de química. Recuerden que química es la mejor materia que podrán haber recibido en su segundo semestre. Quiero felicitarlos por la misión que hicimos la semana pasada en la videoconferencia. Estuvo muy bien chicos, espero que el formato les sirva mucho en casa y también lo pueden hacer con su familia. Excelente trabajo chicos. Muy bien, vamos a empezar esta sesión con esta frase de Will Smith. Deja que tu sonrisa cambie el mundo, no dejes que el mundo cambie tu sonrisa. Recuerda que Tim tienes que tener una sonrisa grande ante cualquier adversidad y eso puedes compartirlo con tu familia, con tus conocidos, con tus amigos y también en todo lo que hagas. Te va ayudar mucho para hacer las cosas mucho. Ok, excelente. Vamos a empezar con el tema de nomenclatura de alquinos y de alquinos. Recuerden que hace dos sesiones lo que vimos fue la parte de hidrocarburos y vimos nomenclatura de alquinos. Ahora vamos a ver los elementos de alquinos. Vamos a repasar un poquito. Tenemos los tipos de hidrocarburos dependiendo de la cantidad de hidrocarburos que tiene. Hace dos semanas vimos la parte de los hidrocarburos en donde entre cada carbono se tiene un enlace. Lo que vamos a ver hoy es vamos a ver alquinos y alquinos. Los alquinos es cuando tenemos por lo menos un doble enlace entre cada carbono y los alquinos un triple enlace. Ok. También vamos a recordar la parte tetravalencia. Que un carbono siempre tiene que tener cuatro enlaces. Y aquí tenemos los cuatro. Uno, dos y dos que comparten con el ciclo de carbono. Muy bien. Vamos a empezar ahora. En esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a utilizar los prefijos dependiendo de la cantidad de cámaros que tenga. Los mismos prefijos que estamos en alquinos. Pero vamos a utilizar la terminación eno cuando es alqueno. Y también vamos a ubicar en donde está el doble enlace. Igual pasa con los alquinos. Lo mismo. Vamos a utilizar los mismos prefijos dependiendo del número de carbono que tenga. Y la terminación ino. Y también ubicar en donde está el ciclo de nas. ¿Cómo se ubicar en donde está el ciclo de nas? Tenemos aquí un ejemplo. Aquí tenemos una molécula en donde vamos a poner su nombre. Primero vamos a ver cuántos carbonos tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo tanto va a ser X porque tiene seis carbonos. Como vemos que tiene un doble enlace vamos a darle terminación eno. Entonces se va a llamar XC. Ahora tenemos que ubicar en donde se encuentra ese doble enlace. Lo que vamos a hacer primero es enumerar cada carbono. Ok. En este caso estamos viendo que del lado izquierdo el carbono es el carbono 1 hasta llegar al carbono 6. Ahora, el doble enlace en donde se encuentra. Se encuentra entre el carbono 2 y el carbono 3. Por lo tanto tenemos que poner en donde se encuentra ese doble enlace. Y vamos a poner el número que está antes del doble o en este caso el triple enlace. En este caso se llama dos guión XC. Dos XC. Ahora, si vemos otro ejemplo, en esta molécula igual tenemos seis carbonos, igual tenemos un doble enlace por lo tanto es un XC. Pero, si nos damos cuenta aquí, está entre el 3 y el 4. Ya no está entre el 2 y el 3. Por lo tanto tenemos que poner el número 3 que se llama 3 XC. Vamos a ver otro ejemplo con la parte de los alquiles. En este caso tenemos el triple enlace entre el carbono 3 y el carbono 4. Por lo tanto va a ser 3 XC. XC igual porque tenemos seis carbonos y porque tenemos un triple enlace. Ahora, aquí nos podemos dar cuenta que este carbono y este carbono no tienen ningún hidrógeno. Recuerden la regla de tetravalencia. La regla de tetravalencia dice que tiene que tener no más cuatro enlaces. Por lo tanto este carbón tiene un enlace con el carbono de atrás y tres enlaces con el carbono de enfrente. Por lo tanto ya no puede tener otro enlace más. Por eso ya no le agregamos otro hidrógeno. En el ejemplo de abajo podemos ver también que tenemos un triple enlace. Por lo tanto es un alquino. Pero está entre el carbono 1 y el carbono. Por lo tanto la molécula se llama 1 Epsilon. Ahora, en este caso, este carbono se tiene un hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene tres enlaces con el carbono de enfrente y solo le falta uno. Y eso lo vamos a poner con un hidrógeno. Ahora, ¿qué pasaría si existen más de un doble o doble enlace? ¿Ok? También tenemos que especificar ese par. Vamos a utilizar este cuadrito donde dice, dependiendo de que tenemos dos, tres, cuatro y vamos a poner D, Tri y Tetra. Si tiene más de dos más de uno doble o triple enlace. Y también tenemos que especificar en dónde están esos enlaces en todo el mundo. Ahora, tenemos este ejemplo. Igual tenemos una molécula de 6K. Que tenemos que es Excel. Como tenemos que es triple enlace, va a terminar en uno. Pero aquí la diferencia es que tenemos uno y dos triples enlaces. Por lo tanto le vamos a poner, de acuerdo al tablete que tenemos aquí, le vamos a poner D porque tenemos dos triples enlaces. Entonces se va a llamar Hexa-Din. Se pone la palabra entre el prefijo y la terminación. ¿Ok? Ahora aquí nos podemos dar cuenta que estamos contando de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el triple enlace se encuentra más cerca de esta orilla que de la otra. Si nos damos cuenta aquí el triple enlace la diferencia que hay es un carbón. Mientras que en el otro lado son dos carbones. Por lo tanto se empieza a contar desde este lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Ahora el triple enlace se encuentra entre el carbono uno y el carbono dos y entre el carbono cuatro y el carbono cinco. Recordemos que tenemos que poner el primer número uno y cuatro. Por lo tanto esta molécula se llama uno coma cuatro Hexa-Din. Vamos a ver otro ejemplo. Igual esta molécula son seis carbonos por lo tanto es Hexa. Pero como tenemos dobles enlaces va a terminar en Eno porque es un Alken. Pero aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro dobles enlaces. Vamos a nuestra tablita y como vemos que cuatro le vamos a poner T. por lo tanto le vamos a poner la palabra tetra entre el prefijo y la tensión. Hexa-Tetra-E. Ahora, aquí no importa desde donde contemos en la derecha, izquierda o de izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta de este lado es lo mismo que de este lado. No hay diferencia. Entonces vamos a empezar a contar. En este caso le contamos de derecha a izquierda. Tenemos el doble enlace que está en el carbono uno, en el carbono dos, en el carbono cuatro y en el carbono cinco. Por lo tanto el nombre de esta molécula es uno, dos, cuatro, cinco, hexa-tetra-E. ¿Ok? Es muy divertido la parte de hidrocarburos porque se dan cuenta tenemos una misma molécula con seis carbonos pero los nombres varían dependiendo de la cantidad de enlaces, dobles y triples enlaces que tenemos. ¿Ok? Ahora, este tema que estamos viendo chicos es para hacer la misión del próximo miércoles. Por lo tanto quiero que lleven libreta, pluma, lápiz, toma y saca. Porque vamos a trabajar directamente en la vida. ¿Ok chicos? Cualquier cosa esté de sus órdenes me manda un mensaje y con gusto los detrás. Nos vemos chicos que tengan un excelente día y un excelente semana. Bye chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!